Oposición férrea y seria, así ha definido el diputado del Partido Republicano Social Cristiano Dragos Dolanescu Valenciano, su posición como legislador, la cual reitera hoy cuando asume como jefe de fracción. Bueno, si se da la jefatura, voy exactamente a seguir bajo la misma tónica. Una oposición, el pueblo costarricense a mí me escogió para venir a hacer oposición, no para venirle a hacerle comparsa al gobierno de Carlos Alvarado y a su grupo de partidos que los han estado apoyando. Señaló que continuará impulsando los 41 proyectos que en forma conjunta ha presentado, así como ocho personales, dentro de los que destaca la regularización a los intereses en las tarjetas de crédito, que considera draconianos y de las más altas en el mundo. Explicó que en Costa Rica se cobra hasta el 56%, mientras que en otros países es el 24 o 28% de interés. Añadió que es necesario ponerle tope a los bancos públicos y privados, ya que abusan de dicha tasa, violando lo que dice la Constitución que estipula que no se puede cobrar en demasía. Otro de los proyectos que impulsará en este nuevo año legislativo tiene que ver con obligar a las municipalidades a utilizar parte del dinero que les ingresa a crear asilos para la gente de las calles. La idea es que allí puedan bañarse y asgarse. Creo que he sido un legislador de oposición, feria, feria, seria, y hemos presentado en conjunto 41 proyectos de leyes, ocho personales. Entre los personales está regularizar el tema de las tarjetas de crédito con los intereses, que a mí me parece verdaderamente draconiano lo que se cobra acá en Costa Rica. A diferencia del resto del ORBE, en Costa Rica se lo llega hasta a cobrar hasta un 56% de intereses, mientras que en el resto del mundo andan entre un 24 a un 28%. Entonces queremos tratar de que de una vez por todas ponerle un tope, porque en nuestra constitución está prohibido el que se cobre en demasía. Pero lo que pasa es que aquí nunca nuestros padres constitucionales dijeron cuánto es el máximo. Y como nunca nos dijeron cuánto es el máximo, ahí existen los bancos que abusan, tanto estatales como privados, de esa posibilidad. Luego presenté proyectos para obligar a las municipalidades a coger parte de su dinero, del dinero que les entra, para crear asilos para los indigentes, para la gente de las calles, para que tengan un lugar donde se puedan ir a asearse, a tomarse un baño y que continúen con sus vidas diarias. Pero son seres humanos y yo como republicano social cristiano, mi línea de pensamiento es muy social, muy dado a las clases populares y clases medias. Dolanescu recordó que se opuso al proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Dijo que le presentó mociones que le aprobaron, como que no se le cobrara al impuesto a la educación privada que inicialmente el proyecto contenía. También logró que a la organización social Obras del Espíritu Santo se le exonerara del pago de impuestos. En cuanto a temas polémicos, reiteró que seguirá defendiendo su posición contra el matrimonio igualitario. Avala que se le reconozcan sus derechos sociales y civiles, por lo que apoyará el proyecto de ley que se encuentra en la corriente legislativa y que regula esta temática.